Música Bienvenidos a un nuevo video de TCK Tech Y señores, como pudieron ver en el titulo y tambien en la miniatura de este video Motorola esta por lanzar un nuevo gama alta Este tema lo trate en el podcast el domingo pasado Pero aparecieron muchisimas informaciones interesantes sobre este Motorola es una compañia que esta teniendo muchisimo exito en latinoamerica Y tiene desde el 2018 sin lanzar un gama alta Estamos hablando del Motorola Z3 que fue el ultimo en ser lanzado Este telefono como pueden ver en pantalla contaba con un diseño muy semejante A lo que vemos actualmente en la linea Moto G Osea el Motorola G7 el cual contaba con practicamente este mismo diseño Este Motorola Z3 venia con una pantalla de 6,1 pulgadas Una bateria de 3000 miliamperios Una camara principal de 12 más 12 megapixeles Y tambien este venia con el Snapdragon 835 Osea que para ese tiempo este telefono venia con lo ultimo de lo ultimo en cuanto a características Pero para este año este nuevo Motorola Edge Plus va a venir con todo en cuanto al ambito del diseño Y tambien en el tema de los internos Como pueden ver en pantalla el telefono va a venir con un diseño bien bonito Que es bien semejante a lo que vimos en el Samsung Galaxy Note 10 Plus Ya que en la parte trasera va a venir con tres sensores Tambien este va a contar con el flash LED al lado de este modulo de camaras Si nos dejamos en la parte frontal el telefono va a venir con una pantalla bien grande Esta seria de 6,67 pulgadas Y contara con una tasa de refresco de 90 hercios Tambien los bordes de la pantalla van a estar curvados O tipo cascada como es el nombre habitual Y va a contar con una perforacion en la parte superior En donde va a tener la camara frontal del telefono En cuanto a los internos hasta ahora se conoce que este telefono va a venir con el Snapdragon 865 Que es el ultimo chip que se ha lanzado hasta ahora por parte de la compañia Qualcomm Y gracias a este este telefono va a ser compatible con redes 5G Tambien este va a venir con una bateria de 5170mAh Una buena bateria Contara ademas con el jack de 3.5mm para los auriculares Que es algo bien importante Y que agradeceria mucho a Motorola que lo integren en este telefono Ya que lo utilizo bastante Ahora bien dando un poco mas de detalles Sobre la configuracion de camaras que traera este Motorola Edge Plus Hasta ahora se conoce que va a contar con un sensor de 108 megapixeles Otro de 13 y por ultimo uno de 8 Aun no se sabe el orden de estos sensores Pero se sabe de que va a contar con un telefoto y un gran angular Y ya en cuanto a la camara frontal esta sera de 25 megapixeles Bueno gente como han podido ver hasta ahora este Motorola Edge Plus Va a venir con todo en esta ocasión En cuanto al tema de los internos, diseño, materiales de construcción Y tambien la camara Aun no se conocen detalles sobre el precio y fecha de lanzamiento Pero se espera de que en las proximas semanas sea lanzado Como ustedes saben con la cancelacion del Mobile World Congress de este año Se ha convertido todo en un desorden Muchisimas empresas cancelando eventos Pero esperemos de que Motorola lance pronto este dispositivo Y bueno gente como siempre me gustaria que comenten aqui de abajo Que opinan ustedes sobre todas estas filtraciones del Motorola Edge Plus Asi que recuerda tu like, comparte y suscribete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Asi que nos vemos en una proxima ¡Suscríbete al canal!